Al afirmar que en el municipio de Soledad hay un promedio de desperdicio de agua potable de 260 litros por persona, la delegada del Interapas en este municipio, Natalia Castillo, dio a conocer también que el ayuntamiento soledense mantiene un adeudo por más de 12 millones de pesos con este organismo. Asimismo, la funcionaria afirmó que en materia de contratos también existe otro adeudo que este municipio no ha liquidado. No se aparece ni siquiera en las juntas de gobierno. El ayuntamiento debe en tomas clandestinas 12 millones de pesos de clandestinaje, de purificadoras, de zonas donde tienen parques que no usan, pero tienen clandestinaje en contratos. Más aparte, deben aproximadamente 3 millones en contratos en inmuebles que pertenecen al ayuntamiento, pero que no pagan el agua. Asimismo, la funcionaria aseguró que debido a la contingencia sanitaria, el organismo operador del agua potable no está haciendo cortes a los usuarios que adeudan el servicio. No en la contingencia porque no estamos cortando en la contingencia, antes de contingencia por deuda. A partir de que entramos en contingencia, se dejó de cortar, por el respeto al usuario. En pipa, se abastece directo. Respecto a la deuda que mantiene el municipio de Soledad con el Interapas, la delegada de este organismo pidió que se revise en el Congreso esta situación, pero que también se analice en el propio Cabildo Soledense. ¿Qué está haciendo el contralor del ayuntamiento? ¿Qué está haciendo Cabildo? ¿Que un tema tan delicado como es el pago de un servicio? En la última presentación de la declaración que presentaron a Cabildo, dice que pagó trescientos y tantos mil pesos de agua. A nosotros no. Humberto Alonso, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.